A por E. E, la excentricidad de la elipse, es un parámetro que está comprendido entre 0 y 1. Si la elipse tiene excentricidad 0, si E es igual a 0, B es igual a A. Si B es igual a A, es círculo. Elipse con excentricidad nula, es círculo. Y elipse con excentricidad 1, que es el máximo valor, 1 menos 1 es 0, B es 0, y se transforma en esto. En este segmento. Entonces, cambiando la excentricidad, paso de una elipse tan achatada que se transforma en este segmento a una elipse tan redondeada que se transforma en un círculo. Eso lo maneja ese número que se llama la excentricidad. Si es muy excéntrica, es muy deformada. El exceso, el máximo de excentricidad, es cuando está achatada y se transforma en un segmento. La mínima excentricidad, la no excentricidad, es E igual a 0, en cuyo caso A es igual a B. O sea, se transforma en un círculo. Ese parámetro, la excentricidad, maneja la posición de estos dos puntos que se llaman los focos de la elipse. Porque la elipse se define como el lugar común de los puntos, tal que la suma de sus distancias a dos puntos fijos es constante. Esa es definición analítica. Y esos dos puntos se llaman los focos. Entonces, los focos tienen la particularidad de que la suma de estas distancias R1 más R2 es igual a una constante que vale 2A, donde A es el eje mayor. Bueno, estas curvas, estas cónicas ya eran conocidas en la época de los grandes matemáticos como René Descartes. Y entonces, precisamente, esta particularidad dio lugar a que fuera muy fácil trazarlas. Con una cosa que se llama el método del jardinero. Se puso muy de moda en Francia decorar los jardines, los grandes jardines con formas puras, con formas analíticas. Y de hacer, por ejemplo, canteros o lugares donde ponían flores o césped con formas elípticas. Y esto da lugar a lo que se llama el método del jardinero. Es muy fácil, porque uno clava una estaca acá, otra estaca aquí, y las une por una cuerda y va deslizando esa cuerda a lo largo de manera de tenerla tensa y eso describe una elipse. Siempre, R1 más R2 da la misma distancia, R1 más R2 da la misma distancia, R1 más R2, y así siguiendo, esta más esta. Bueno, eso se llama el método del jardinero, así como trazaron todos los jardines de Versalles, que era un palacio real. Ok, entonces, las elipses tienen la particularidad de ser una de las soluciones para la trayectoria del movimiento gravitatorio. El sol está en uno de los focos y el planeta en órbita gira alrededor del sol describiendo una órbita elíptica. Todos los planetas del sistema solar hacen eso, con excentricidades que son variables. No es siempre la misma. Son, en general, excentricidades pequeñas. Con frecuencia se puede aproximar la órbita de los planetas a la de círculos, pero no lo son exactamente. Hay diferencias. Este punto... Bueno... Este punto, cuando el planeta pasa por el punto más cercano al sol, se llama el perihelio. Perihelio. Es una palabra griega que quiere decir próximo al sol. Este, P. Cuando pasa por acá está muy cerquita del sol. Y cuando pasa por acá es el punto más alejado del sol, A. Se llama el afelio. El perihelio y el afelio se llaman los puntos extremos en las órbitas de los planetas respecto del sol. Entonces, lo que a mí me interesa hacer ahora es no demostrar que la fuerza de gravitación va a generar órbitas elípticas porque excede la capacidad de este curso. Hay que resolver una ecuación diferencial que no es muy difícil, pero que no está a nivel de este curso. Pero lo que sí quiero demostrar es qué relación tiene la excentricidad y el semieje mayor con la energía del movimiento y con el momento angular. Que es lo que voy a hacer la próxima clase porque tiene mucho que ver con muchos problemas que tienen sus intríngulis. Entonces, vamos a dejar acá y eso lo voy a hacer como si fuera un problema para la próxima clase. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Duda qué? Este, no refrente el procedimiento, refrente el procedimiento.